La segunda parte sobre el sol y el tema del apego. En el plano del apego, en el plano del sol, de la identidad, de la lujuria, se da más énfasis a los derechos. La usual frase, yo tengo este derecho, estos derechos, este es mi derecho, yo exijo mi derecho, se da más énfasis a la faceta del derecho. Y se pierde más el énfasis al deber, hay dos aspectos, deberes y derechos. Cuando estás apegado, exiges más tus derechos, ¿ok? Derecho significa demandas, tú demandas más cosas. Como estoy apegado a esto y quiero que esto me brinde placer, eso se llama lujuria, quiero que esto me brinde placer, comodidad, alegría, felicidad. Tengo demandas, tengo derechos. Y en la mayoría de casos en la sociedad estamos en ese plano y exigimos más derechos. Los derechos de este grupo, del otro grupo, derechos, derechos, derechos. Vas a escuchar muy, pero muy, muy pocas personas que hablan de los deberes. Es muy raro ver a alguien que diga, hago esto porque es mi deber. Estos son mis deberes, lo hago por esto. La mayoría exige derechos. Incluso el derecho dice, me apego o voy a usar mi derecho al silencio. En una autoría, yo he visto eso en muchos juicios, autoridades acusadas de muchas cosas, acusadas todavía, no están en el proceso de sentencias, solamente acusaciones, se acogen al derecho del silencio. Pero como autoridades que son, no asumen su deber de hablar. Una autoridad, alguien que ocupa un cargo público, tiene el deber de explicar las cosas. Es su deber, pero no lo ejercen. Mejor dicho, no lo practican. Más bien se van al derecho del silencio. Ah, voy a acogerme a mi derecho de guardar silencio. Pero olvidan que tienen un deber, tienen que responder, tienen que asumir responsabilidades frente a otros. Y deberían hablar por cuestión de deber. Darle más énfasis a su deber antes que a sus derechos. Hice solo un ejemplo. Pero en el plano del apego, en el plano de la lujuria, del deseo, uno le da más énfasis a su derecho, a sus exigencias y demandas. Imagínate a alguien, estás con alguien de pareja y solo te pide. Yo tengo derecho a que seas así, 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 así conmigo. Yo tengo ese derecho. Exijo eso. Es feo, ¿verdad? Es feo cuando alguien te exige, te demanda. Solo ves eso. Pero en la plataforma del deber, eso ya es Saturno. Saturno es el planeta del Dharma, de la muerte, del deber, de lo justo. Por eso Saturno se exalta en Libra, el signo de la justicia, del equilibrio. Del compromiso. Ese es Saturno. Opuesto al Sol. El Sol es el apego. Saturno es el compromiso. En el plano del compromiso se da más énfasis al deber. Y son dos cosas muy diferentes. Son dos cosas muy distintas. Cuando uno está en el plano del apego, del Sol, si algo no funciona, si no se dan tus demandas, si no se cumplen con tus derechos, tú dices, bueno, como esto no funciona, mejor cada uno que siga su camino. Mejor terminamos aquí y cada uno que se vaya. Pero, por ejemplo, a ver, dile eso a tu hijo. A tu hijo dile, mira hijo, ¿sabes qué? Creo que no nos llevamos bien y mejor ya, haz tu vida, ¿no? No, sigue tu camino, yo el mío, no nos entendemos, no nos llevamos bien. Imagínate eso. A tu hijo de 10 años, no, no nos llevamos bien, yo no soy buen padre, mejor haz tu camino, no, sigue tu vida. No, en la plataforma o la relación de hijos uno tiene que cumplir su deber. A ver, te guste o no te guste, en la plataforma de Saturno, del deber, no se toma en cuenta, me gusta, no me gusta, no se toma en cuenta eso. Es un compromiso. Se tiene que cumplir, te guste o no, sí o sí, no hay alternativa. Por eso es que el tema del matrimonio, casa 7, el signo séptimo, Libra, donde Saturno se exalta, tienes que pensarlo bien. Antes de casarte, tienes que pensarlo bien. Saturno, ya no es una cuestión de apego, es una cuestión de compromiso, ¿ok? Eso es la diferencia, esa es la diferencia. Saturno, el Sol, apego, compromiso, deber. Entonces vas a ver estas dos cosas distintas. Donde está Saturno en tu carta astral es diferente a donde está el Sol. El Sol te va a mostrar el apego, Saturno, las renuncias, las pérdidas, las dificultades, las responsabilidades, cómo respondes frente a algo, cómo le haces frente a una dificultad, cómo asumes un dolor, una carga, sí o sí. En cambio al Sol, demandas, demandas y demandas, derechos. Ok, entonces, esa era una ampliación al tema del Sol en tu carta astral. Y ahora pues fíjate dónde está Saturno también en tu carta astral, porque es la cosa o la forma opuesta en que se tienen que ejecutar las cosas. Ok, Saturno es como el planeta que te muestra el desapego, la madurez, el crecimiento, el sacrificio, versus el apego, las demandas.